Miren mis amigos, aquí está, ah caray, ya hay varios, el auto de Chuyo y Mauricio, miren, aquí está el tan famoso, Chrysler 300, vamos a echarle un ojo, ahí están tres juntos, hombre, ya le quitaron, ya le quitaron, pero hay tres, miren, uno, dos, tres juntos, entonces aquí, quiere decir que aquí estaba la familia completa, miren, chocado, le tronaron las bolsas de aire, a este ya le quitaron todo, miren, a este si le han sacado provecho, bonita línea de vehículos, miren, aquí está otro, miren, las luces, pues prácticamente, prácticamente nuevas, valen como 5 o 10 dólares las luces, muy barato, puedes llevar un motor por 200, 250 dólares, miren, una transmisión por 100, 180, 200 dólares, vamos a hacer, aquí tiene hasta la vida, aquí está la bomba de gasolina, aquí está la bomba de gasolina, ahí está el tanque, que está hasta fácil de, o cómo llegar, miren, la carcasa, con toda la bomba, ahí está la bomba, la bomba adentro, el flotador, lo tienen muy fácil ahí los carros para cualquier trabajo, miren, aquí está un Charger, Charger, miren, a un lado, vean, un Charger, vamos a checarle, también ya le, le dieron una, una buena, despeinada, ahí está otro 300, ahí está un 300, más viejo, miren, ahí está un Concord, aquí está el Charger, miren, ahí está el motor, el motor, un Cabal, un Stratus, aquí está un Stratus, un Petty Cruiser, y este otro, miren, el Petty Cruiser, hay varios, hay varios 300 Petty Cruiser, un Neón, aquí está el Neón, varios, varios vehículos, mis amigos, acá está otro, miren, les dije que estaba la familia completa, ahí está, ahí está uno blanco, otro 300, blanco, miren, ah, y aquí está otro, miren, aquí está otro, también ya le han, ya le han dado su buena, muchos accesorios del interior, se dañarán mucho, yo creo, todo, miren, se dañarán mucho los accesorios, miren, nomás, mis amigos, por igual, si reconocen este vehículo, es un Jaguar, un auto, un auto, un auto simple y sencillamente hermoso, miren, nomás, que chulada de tablero, un auto de lujo, bueno, acá en Estados Unidos, miren, Jaguar, ah, perdón, se atravesó la chamarra, y el Jaguar, miren, auto de lujo, bueno, acá en Estados Unidos, no lo ven así, eh, miren, le quitaron los catalíticos, miren, miren, el terminado de las puertas, terminado de las puertas, aquí están partes de la suspensión, miren, los amortiguadores con todo y los sensores, aquí están sus amortiguadores, resortes y amortiguadores, esto es una monedita, vamos a ver qué monedita es, miren, esta sí se mira más, más antigua, ah, miren, ahora sí la tiramos, algo viejito, 1958, esta sí me la voy a llevar, ay, disculpen, amigos, no huele mal el carro, es que, miren, la funda del manual, vean la funda del manual, vean, Royal, Charter, vean nomás la empresa, la empresa que se encarga de los interiores del Jaguar, vean nomás, sus manuales, todo como los, los que les he mostrado, vamos a ver la guantera, miren, hasta en la guantera se ve lujo, bien terminaditos, miren, Jaguar, chulada de carro, chulada, miren, en otros países, quién se fuera a imaginar, miren, aquí está al lado de un Nissan, vamos a checar este Nissan, no, este sí le dieron una, una vida más agitada, bueno, me encontré una moneda de 1958, valió la pena checar el Jaguar, ¿verdad? miren mis amigos, aquí está un Mustang, vean, también chocado, su motor completo, pero este sí le dieron un santo, santo trancazón que le pegaron a este carro, este costado, están muy buenas condiciones, pero el otro costado, ya le quitaron muchas partes, miren, se reventaron las bolsas, así ha de haber estado el golpe, ¿verdad? vamos a verle el otro costado, miren, el golpe lo llevó acá en el chofer, por eso reventaron solamente las bolsas del lado del chofer, a lo mejor no iba, no llevaba ningún pasajero, ¿verdad? pues pobre le tocó, aquí está otro Mustang, también este está al revés, este está chocado del lado del pasajero, y del lado del chofer, también, también le, le reventaron las bolsas, miren, los dos, este es su motor completo, pero, si fue un golpe, si fue un golpe bastante notable, ¿verdad? miren mis amigos, pues hasta aquí llegó el del Uber, Lyft y Uber, aquí quedó, miren, vamos a ver, vamos a ver si el amigo del Uber era cuidadoso, no, pues sí, sus asientos, miren, si lo que saca, quien hasta, hasta da un aroma, como a vehículo limpio por dentro, miren, si lo que sea, cada quien, luego, luego se ve, que no era tan, tan descuidado el camarada, esta puerta de acá, pero, hasta ahí llegó, se le descompuso, y hasta ahí llegó, ya no le convenía, a lo mejor ya tenía muchas millas, miren mis amigos, un Ford Fusion, últimamente han estado muy de moda estos carros, también este fue confiscado, ahí están los sellos, miren nomás, impecable, bien cuidadito todo su interior, vean nomás, que chulada, hasta sus puertas, miren, son autos, son autos más recientes, no hay como mucha demanda todavía para las, para los accesorios, que se da, también le dieron un golpe por atrás, miren, pero no le, no le, ah si se alcanzaron a dañar, un poquito las, las luces, pues, ni modo, aquí está, miren, 2009 Ford Fusion, modelo C, y lo trajeron apenas hace un mes, tiene apenas un mes aquí en la yarda, muy bien, cuidadito, completo, miren, seis cilindros, miren mis amigos, un Ford Focus, vean nomás, no hombre, este carro en México, ni en sueños estaría aquí, vean nomás su, su línea, ni en sueños, este carro tuviera, no hombre, también fue, miren, ese letrero verde, fue porque lo dejaron abandonado el carro, lo recogió la compañía, la compañía de grúas, lo recogió, y nunca fueron por él, y lo terminaron vendiendo, aquí, a la yarda, miren, este fue un carro por ahí, abandonado en la carretera, algo bien común, algo bien común, aquí está, aquí está, porque este carro está aquí, ya le han quitado algunas piezas, miren, pero ahí está el motor, ahí se ven las cámaras de las, de las válvulas, aquí están sus bobinas, miren, las bobinas, por alguna razón, lo abandonaron, y la compañía de grúas, lo trajo para acá, pues, universidad, aquí está un letrero, miren, estaba estacionado, en una universidad, a lo mejor algún estudiante, que de repente, hay personas que viajan, y abandonan, miren, miren este otro, que está acá, como pueden encontrar carros viejos, pueden encontrar carros más, este fue chocado, miren, este fue chocado, le acababan de poner tapetes nuevos, miren, sus tapetes como nuevos, bien cuidaditos, bien cuidaditos, eso los puedo no comprar, por unos dólares, en cualquier lugar, este fue chocado, pero ahí está, ese otro, que ya desarmaron, ese otro llegó aquí, porque, la compañía de grúas, lo levantó, miren mis amigos, un Cougar, como eran populares, estos carros, allá en México, mirenlo, tenía años, que no miraba, uno de estos, un diseño muy, muy futurista, para, para la época, en las que fueron, hechos estos carros, miren, años y años, tenía sin mirar, un Cougar, de sus adornos, miren, sus adornos, miren, huele, está bonito el carro, aquí se ha ido maltratando, un poquito, pero, ya tenía, muchos años, que no miraba, uno de estos, completito, completito el Cougar, miren mis amigos, qué tipo de carro, será este, alguien ya le hizo la maldad, de quebrarle la ventana, pero vean, es un Volkswagen, ahí en el pedal, dice Volkswagen, aquí está este tipo de luz, quiero imaginar, que este tipo de luz, es antigüísima, dónde irá, miren, dónde irá este tipo de luz, como esta base, ahí está el volante, miren, miren, la tecnología, la tecnología de antes, este si va a traer el motor atrás, no, está cerrado, miren, Volkswagen, 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 FL, Autofor, Autofor, Automatic, 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 wow, yo nunca había visto uno de esos, yo nunca había visto un carro de este tipo, en el volante, hasta como para llevarse unos volantes, nomás para coleccionarlo, de esos volantes ya no se ven, tiene varias, tiene varias cosas, antiguas, esta placa, esta placa no es de este carro, son placas nuevas, muchos vidrios, muchos vidrios, ahí le pusieron unas pinzas, las que usan para pasar corriente, si acá enfrente está el tanque de la gasolina, ahí está el tanque de la gasolina, entonces el motor si va atrás, wow, honestamente yo nunca había visto, yo nunca había visto un carro de esos, miren aquí a un lado de un Honda Civic, hay personas que vienen y les quebran las ventanas, por pura maldad, si se fijan la mayoría de los carros, ahí está otro Honda miren, si se fijan la mayoría de los carros, si las personas quitaran, quitaran la pieza que necesitan, y los volvieran a, a tapar, cerrar, no se dañarían tanto, pero miren, miren que bonito Volkswagen, lástima, aquí ya no lo puede uno comprar el carro, solamente te lo puedes llevar en piezas, pero, ya está muy picado, pero simple y sencillamente, el puro faro ese, tiene, tiene forma como, el faro este tiene forma como de, de los faros de las, de las motos indians, y aquí el United, aquí está un, aquí dice, United, Chicago, USA, saben que yo me voy a llevar este faro, este me lo voy a llevar para coleccionarlo, tiene, tiene algunos golpecitos, pero, aquí están las agarraderas, miren, estos son de plástico, aquí está la manija, pero este, este como para una motocicleta, modelo, S6, este me lo voy a llevar, este para coleccionarlo, me gusta, me gusta, nomás para ponerlo como adorno en el garage, tener algo, tener algo de este hermoso Volkswagen, wow, bueno, ya, ya encontré algo que me puedo llevar, aquí está, aquí está,